Me veo un mericucho mucho aquí. ¿Se va acá? Viene bajando mi pana. ¿Quién es? Pancho. ¿Quién es? El velado de la bicicleta. ¿Quién es acá, tío? Detrás de Julio. Ah, ese huevo va para allá. Me imagino que será él. Y tú tienes que ver el кино. Lo que hace es que lo encuentro es que esta muy lejos. Está yendo a otro lado, nueve. No tiene como anterr herbs aquí, como sabe, así. Debe ser él, ¿cierto? Muy bien, a tu derecha ahora. ¿Cómo se llama? Pancho. Pancho. Bien, Panchito, mantén esa línea. Ahí viene este hueván, en la vela, no sé si se ve, en la roja. Oye, este hueván, el mío, más lento, el 3, en mi radio. Oye, yo me voy a poner el extra flotado. Yo tengo ahí una, a ver si necesito, más fecha. Muy bien, Pablo, mantén esa línea, Pancho. Muy bien, Panchito, de esa línea de vuelo. Acércate un poco a la izquierda, Pancho. Un poco a tu izquierda, Panchito. Eso, en esa línea, manténlo ahí. César, por favor, coge las piernas en aquí, atrás, para ver. Más a tu izquierda ahora, Pancho. A tu izquierda. A tu izquierda, Pancho. Muy bien, Panchito, ahora busca la mitad de la tienda. Muy bien, Mariela, sigue sola. Pancho, la vela roja que viene ahí. Ché, va, ché. Vamos, Mariela, haz tu base, gira por tu derecha, vamos. Vamos, sin miedo, eso. Muy bien. No pudieron meter el nivel de la tienda. No, 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 la tenía afuera. Sí, bueno, es chillazo cuando se corta. ¿Qué es? ¿Anda con alguien? Mariela, ahora enfrente al viento. Arriba, arriba, siempre es tu final. Muy bien. Máxima velocidad, te voy a ayudar para aterrizar. Arriba, arriba. Dispercio, todo. Para ahí, para ahí, para ahí, sin miedo, vamos. Eso. Te paras y sales de la pista, por favor, Mariela. Buen salto, muy buena. Muy buena. Vamos a ver las reacciones de este hueón, a ver cómo le fue. ¿No te lo vio? No, no. Sí, no, la quita para una luz. ¿Cómo estuvo? La zorra con chetumare. Hueón, la cago, hueón. ¿Otra hueá? ¿Te soltó? Es que la cago. ¿Ah? ¿Te soltó? No sé, hueón, la verdad, no sé si me soltó. La verdad, yo te voy a mantener el arco lo mejor posible. Tratar de hacer todo bien. Hueón. Tuve line twist. ¿Sí? Sí, tuve que hacer bicicleta. No sé, me estás guayando. No, hueón. Le dije, oh, line twist. Bicicleta, concha, tu madre. La zorra, hueón. ¿Cuándo te sirve line twist? Tuve que hacer bicicleta, concha, tu madre. Bueno, pochito. No, hueón, no hay otra hueá. Gracias. Es el santo de uno. ¡Bah!